Pequeñas victorias Tomé de tu bolso una confidencia Se me escapa el por qué, por qué se presentó la oportunidad de meterle mano De él extraje al descuido un suave pañuelo, perfectamente doblado, con un nombre bordado En el nombre de tu padre Te sorprendí una ocasión, yo agachado, no sé, no recuerdo qué hacía sobre un banco Me enderecé Porque me acaloraba Tu mirada posada tiernamente Cobijándome la espalda Se me enjugaron las cuencas de vergüenza Lo desmerecía Te tenía siempre en evidencia Las pequeñas victorias Pusieron al descubierzo Que no eras tú la en evidencia En evidencia yo Que era incapaz de entregarme Dejarme ir con plena confianza Seguro de no caer Porque antes de tocar el suelo Estaría en tus brazos No No es que el amor sea raro Raro es no temer la decepción Atreverse a entregarla Ya suelo silbar Cuando salgo cada día por la mañana Son muchos los que se han asombrado Me han visto Haciendo ademanes extraños al cielo Como platicando Con las nubes O un pájaro imaginario volando Artimaña comentan Como si negativo fuera O una insana calaña Son las pequeñas victorias Las pequeñas victorias cosechando Regocijo del alma Tenemos Tenemos que ser extraños Los atrevidos a entregarnos No fui yo Tú me lo enseñaste Y ya no puedo echarme atrás Se quedó Me lo heredaste en vida A presencia y ausencia Son Son como los dones del cielo Serán Sin importar dónde Ni a quién Ni tampoco en qué tiempo Si te lo regalaría Decirte Que solo hay tu olor en el aire Pero te mentiría Solo puedo decir Para justificarme Si justificar te necesito Que son Como los colores Del plumaje del ave más hermoso Ella ni siquiera sabe Que los tiene Ni qué provocan a la vista No es mercadeo o comercio Si lo fuera Si lo fuera Te hubiera pagado Dudo haberlo hecho No creo Yo haberte dado A ti tanto Tantas pequeñas victorias Lo duro Pero ojalá Lo haya hecho Te puedo obsequiar Lo que te juro Sería mi más caro anhelo Entregarte Como me enseñaste A hacerlo Praticar con aves Imaginarias Cruzando el cielo Y qué color hermoso Tu plumaje E inconsciente de ello Sientas encantar A quien te tenga A la vista Que pequeñas victorias Que pequeñas victorias Que cada una Y una sobre otra Te cosechen del alma Sentirse única La mujer La mujer Más hermosa Y una sobre otra De una La mujer Esa